Hola amiga No folla el que quiere Sino el que puede Y esa reflexión tan profunda Me lleva a acordarme A cuando yo trabajaba en la discoteca Que veía a la gente ahí toda marchosa Que iba a la discoteca a ligar Bueno, a ligar barra follar Y llegaban y veían las tías ahí todas guapas Recién salían de la ducha Estaban ahí buenísimas bailando Y pasaba la noche Las tías buenas ya pillaban A los tíos que les molaba O se iban a dormir Yo que sé Y al final Los gañanes Españoles Que estábamos en la discoteca Nos llevábamos Las guiris Porque las españolas eran muy difícil Entonces íbamos a por las guiris A por las peores guiris Es decir, las más feas Es decir Llegábamos Y nos queríamos comer esto Pero es que al final de la noche Nos comíamos esto Me quería comer esto Pero al final Me como esto Y al día siguiente Decían Buah, me he follado una tía Ha sido la hostia Impresionante Tal Te has comido las sobras Y de las sobras Lo peor ¿Por qué? Porque no folla Quien quiere Sino quien puede No se folla Lo que uno quiere Sino lo que puede Lo que le dejan Esto es como los documentales De la dos De los animales Están ahí todos ahí Pegando ese de hostia Para folla a la hembra Y no Tú no Tú tampoco Encima te llevas unas tobas Al final llega uno Y pum Ala Folla por todos Y lo damos así Mirando No nos diferenciamos mucho De los animales El ser humano Es otro animal Lo que pasa es que Con otras costumbres Otra manera de comunicarse Pero en el fondo Todos queremos meter la churra Ellas dicen que también quieren Ser folladas Por diferentes hombres Pero ¿Por qué entonces En En cualquier En cualquier sitio de esos De ligar Hay Tropecientos mil tíos Y tan poquísimas tías Me lo expliquen Si somos tan iguales Ante Ante la ley Ante Esto es pa' ligar ¿Por qué cuando vas a una discoteca Siempre Hace un bosque de nabos Y hay poquísimas tías ¿Por qué no vemos ahí Todos ahí Que se enrollan Que se follan Que tal y que cual ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la vida no es así Nos han enseñado que Que de una manera Pero en el fondo No es así Yo os digo una cosa A mi edad Ya Y cuando tengáis mi edad Me entenderéis Lo mejor Es Pagar por follar Pero eso ya lo explicaré En otro vídeo Las ventajas de Pagar por follar Ya os lo diré otro día Vosotros seguir ahí En las discotecas A ver qué cae Con las titis Adiós Adiós Adiós